Vamos a hacer pasar, por favor, a Diana, producción. Todos tenemos paciencia y yo llegué a mi límite con Brian. Él prefirió el alcohol que a su hija. Ahora que asuma las consecuencias y no sé qué. Yo no quiero regresar con él, aunque fuera el último hombre del planeta. Bienvenida, Diana. Ahorita vamos a empezar a hablar contigo porque yo sé que, según esto, hubo otro problema que realmente fue el que detonó en la separación de ustedes dos. Sin embargo, yo aquí no solamente detecto un problema en particular que pueda ser la adicción que tiene Brian, sino dos, que es la negación de la mamá. No solamente la negación de Brian, sino la negación de la mamá. Porque aunque Brian en algún momento pueda decir, sí quiero ayuda a la mamá, inmediatamente va a saltar y va a decir, no, no, ¿por qué? Si mi hijo no tiene problema. El problema es de Diana. El problema se llama Diana, tiene un nombre. ¿Culparías a tu nuera de las adicciones de tu hijo si empezó a beber cuando ella lo abandonó? Pues no, porque es como algo en consecuencia del abandono. Entonces, pues no precisamente la culparía a ella, sino tomaría como que cartas en el asunto sobre a lo mejor y un apoyo que tenga él. No la culparía. Supongo que lo abandonaría por ese motivo, porque él no se, pues no pone orden en su vida. No, no juzgaría a nadie. El problema es de uno y la juzgaría si ella le diera las drogas en su poder, pero o lo que causa las adicciones, pero por haberlo abandonado yo creo que no. Mi hijo roba para el vicio. Es lo que dice María de Brian, porque bueno, de alguna manera ahí ya está como que aceptando que tiene una adicción. Sin embargo, cuando se trata de reconocerlo, ahí como que se echa medio para atrás. Diana, ¿por qué te separaste de Brian? ¿Por qué Brian tiene una adicción? Toma muchísimo. Toma muchísimo. ¿Qué es muchísimo? Porque dice que nada más, bueno, nada más. Se toma una caguama, nada más, un poco más de un litro diario. No toma muchísimo, Diana. Sí toma muchísimo, señora. No, toma muchísimo. Usted no sabe porque usted no vivió con él. No, usted no vivió con él. No puede saber porque usted no vivió con él. Está pasando mi hijo. ¿Cuántos años viviste con él? Cinco años. Ok, y tienen una hija de seis años. Sí. ¿Él bebía en frente de la hija de ustedes? ¿Llegaba alcoholizado? ¿O no bebía y ya llegaba bebido cuando...? Más bien, ya llegaba alcoholizado cuando la niña ya estaba dormida. ¿Y cuál era su comportamiento? ¿Agresivo? Sí, era muy agresivo. Varias veces me llegó a despertar para que le sirviera de cenar. Se comportaba muy agresivo. Pero eso no era agresivo. Claro que sí. No. Usted no puede saber porque usted no vivía conmigo. ¿En algún momento estuviste enamorada de Brian? Sí. ¿Y por qué no lo ayudaste? No, yo sí lo traté de ayudar. ¿Cómo? Siempre, en vez de que él se fuera a jugar con sus amigos fútbol, siempre le decía, vente, vámonos. Pero tú sabías... Siempre trataba de que saliéramos los tres... ¿Podemos escuchar a Diana, por favor? Los tres al parque. ¿Podemos escuchar a Diana? Gracias. Siempre trataba de que saliéramos los tres al parque. En vez de que él saliera a jugar fútbol, le decía, vente, vámonos. Y él prefería mil veces irse a tomar con sus amigos. Yo me refería a otro tipo de ayuda. Por ejemplo, si yo ya detecté que mi pareja o algún familiar está teniendo problemas fuertes de adicción y que son recurrentes, oye, yo acudo a un especialista que me pueda ayudar a hablar con él, como Rubén, a un centro de rehabilitación. O sea, no te van a anexar, simplemente te van a ayudar, te van a... Primero hacer conciencia de que tienes un problema y luego saber cómo vamos a atacar ese problema, ¿no? Claro que sí, Rocío. Muchas veces estos casos no son, como tú le dices, un modelo residencial, un internamiento. Son modelos preventivos, porque ya hay focos rojos prendidos. O sea, ya hay una desintegración familiar, ya hay problemas, ya se están rompiendo leyes sin normas, incluso hasta de misma convivencia. Y hay un menor que está siendo totalmente afectado por este tipo de convivencia. Por la culpa de su hijo. Por la culpa de su hijo. Mira, si tú eres la culpable, te voy a decir, la mamá es la culpa, la mamá es la culpa, porque eres la culpable. La mamá es usted, porque si era una pareja, pero tú eras su mujer y debiste de haberlo. No fui el perfección, tú debiste de haber comprimido y entendido, porque si era una pareja, debiste por lo menos de tener su comida. Yo no soy niñera. Yo no soy niñera. Yo no soy niñera. En ningún índice, artículo, párrafo, línea, ninguna. Yo lo entiendo, lo entiendo y me duele el corazón por esta situación que está viviendo Que nos casamos para servir, ¿ok? Sí, sí me duele, Rocío, y lo entiendo. Y entonces, ¿por qué dices que ella ni siquiera la hacía? ¿Por qué siempre lo acusa? ¿Por qué lo acusa siempre? No, no es que lo esté acusando. No lo esté acusando. A ver, Diana, lo acusa y tú lo justificas. Y ella ya tiene otro. ¿Y cuál es el problema? María, ¿cuál es el problema? Diana, Diana es una mujer libre. Señores, por favor, por favor, por favor. Por eso me salí a trabajar, por eso te descuidaba, Diana, por salirme a trabajar y ganar el trabajo. O sea, ¿para qué? Son actos desesperados, violentos, que no nos llevan a nada. ¿Queremos venir a resolver o no? No, pues sí. A ver, vamos a poner las cosas... ¿Cómo quieres resolver tú la situación? ¿Cómo crees tú que se va a resolver tu situación? ¿Volviendo con Diana? Yo quisiera volver con ella. Ok, ok. A ver, espérame, espérame, espérame. Pregunta-respuesta rápido. ¿Vas a regresar o vas a volver con ella? No, no pienso regresar con ella. ¿Por qué no? Porque yo ya no quiero estar con él. Yo lo único que quiero es que se haga responsable de su hija y me deje a mí en paz. Pregunto, señora, ¿por qué no has denunciado ante una autoridad? Y con esto no voy a decir, velo a acusar, no. Denuncia es interponer una denuncia, poner en un papel, en líneas, los hechos que estás viviendo para que el papá de tu hija se haga responsable, que quede el antecedente, que el juez pueda leer y pueda decir, el señor Brian tiene que hacerse cargo de cierta pensión alimenticia para su hija. ¿Por qué no lo has hecho? Porque quise confiar en él. Ah, no, pues de... Imagínate nada más. Es parte de los problemas a los que nos enfrentamos todos los días. Sí, no, bueno. No hay buena fe. Para que las relaciones funcionen cuando ya se rompió la parte de la confianza y la convivencia diaria y, digamos, en específico, la cohabitación, hay que poner las cosas por escrito y puede ser de manera judicial o de mutuo acuerdo. Esa parte la pueden ustedes decidir sin la intervención directamente de un juez van a establecer un convenio. Ese convenio lo llevan con el notario, que ahora ya pueden ver cuestiones específicamente de familia, o con el juez para que no les cueste, ¿de acuerdo? Entonces, uno, en relación a la niña, al esquema de convivencias y cuánto te tiene que pasar para que tú puedas mantener a tu hija en equilibrio de 50%, 50% en cuanto a las obligaciones que tiene cada uno, establezcanlo mediante un convenio. No quieren firmarlo o no hay un acuerdo, puedes ir a presentar directamente una demanda del orden familiar para la cuestión de guardia y custodia, régimen de convivencia y alimentos con relación a tu hija. Entonces, esa parte se las dejo ahí para que decidan específicamente qué es lo que quieren hacer. Número dos, si tú no te pones las pilas y sigues con un problema, aunque lo quieras justificar, pueden quitarte el derecho a que veas a tu hija. Pero no te van a quitar la obligación de mantenerla. Así es. Ojo, además, te estás endeudando por estarte pagando un vicio que ni siquiera te puedes pagar. O sea, ya le debes, cuenta a don Oscar. Ya le quitaste cosas a tu mamá. ¿Qué es lo que sigue? No, pues simplemente yo ya le digo, no es de que lo ande robando, simplemente lo tomo prestado. Ya le dije que lo voy a pagar. En su momento lo voy a pagar. No siempre he sido aquí. Brian, pedir prestados y el consentimiento del dueño se llama robo. Te lo he dicho cuatro veces. Yo lo hacía porque en realidad quería llevarle lo que le hacía falta a mi hijo. A mí no me ha faltado nada. ¿Cómo quieres que te dé si no me dejas ver mi amiga? Brian, una cosa es tus obligaciones. Te lo acaban de decir claramente. Tus obligaciones para con tu hija no tienen nada que ver con tu régimen de visitas con ella. Tú debes de cumplir con tus obligaciones alimentarias. Sí o sí. La niña desde que nació, desde el día uno que respira y puede comer, hace, o sea, ya ahorita ya no pañal, pero sí escuela y sí zapatitos y sigue creciendo y sus necesidades están ahí. O sea, tú no comes un día así y tres no, ¿verdad? O una semana no voy a comer, Dios mío, ni que fuéramos faquires, ¿no? Pues inclusive yo también empecé a caer en el bicho así más seguido porque también yo lo siento, ¿no? Diario la buscaba. O sea que sí tienes problemas de adicción. Diario la buscaba para darle dinero, ¿me entiendes? Brian. Pero siempre me rechazaba. Brian. ¿Por qué? Focus. Enfócate, por favor. ¿Cómo llegabas a usted? O sea que sí, por favor. Pero ¿cómo llegaba, Diana? Brian, sí tienes un problema de adicción. No, yo siento que no, yo siento que puedo salir adelante. Dijiste, empecé a caer en el vicio o caí más en el vicio. Quiere decir que estás admitiendo que tienes un problema de adicción con el alcohol. Siento que lo puedo dejar, Rocío, en verdad siento que lo puedo dejar. Pero sí lo tienes, ¿sí lo tienes? Yo siento que no, la verdad siento que no tengo el problema. O sea, acabas de decir que sí y ahorita dices que no. Y luego me dijiste, siento que lo, por favor, siento que lo puedo dejar. Siento que una cerveza. Fíjate que ese argumento, ese argumento que dices es el pan nuestro de cada día y seguramente lo que tú escuchas todos los días, Rubén. Sí, la negación es la primera parte de la aceptación en una adicción en un nivel psicológico. Es el único momento de placer que él se genera a través de un entorno social totalmente roto. Algo que le está haciendo mucho daño, Rocío, es su mamá. Y perdón que lo diga. Pero yo lo estoy protegiendo. Pero la codependencia que hay y que le genera la mamá a él de un nivel de protección lo hace minimizar los errores que está haciendo por él que él cree conscientemente que no está en una adicción, que no está en un problema, por toda esa visión que le genera a la mamá de minimizar las cosas. Entonces, él no tiene la conciencia para tomar una decisión y hacerse responsable real del problema que está haciendo. Pero sí, nadie lo está obligando a nada. Entonces, por eso le dices, si lo tengo y no lo tengo, como que sí quiero y como que no puedo, como que sí te voy a ver y no te quiero ver. Él argumentaba, Diana es mala, no la quiero. Tengan respeto por los especialistas, les pido, por favor. Gracias. Gracias. Él argumentaba hace unos bloques que Diana era mala, que ella no era la mujer que él quería, pero quiere regresar con ella. ¿Para qué? Exactamente. Si es mala. Entonces, está totalmente quebrado por toda la nube que le está generando mamá en esa codependencia psicológica rota como familia. Y eso hay que admitirlo, María. Ok, yo puedo entenderlo. Por difícil que sea y que duela, o sea, las madres, de pronto, cuando abrazamos demasiado, podemos ahogar a nuestras criaturas. Rocío, pero yo quiero que mi hijo sea feliz. ¿Cómo? Pues que deje a esa mujer, ya. Ya la dejó. Ya, que ya no esté con ella. Ya no va a regresar. Ella fue su perdición. No está con ella. Migo ya no va a regresar. María, señora. Tú fuiste su perdición. María, no fue su perdición. Sí, fuiste su perdición. Porque cuando le hacías de comer, nunca le hacías de comer. Ah, claro que sí. Usted no puede saber. Mira, mi hijo, cuando trabajaba en el CACA. Mira, mi hijo, cuando trabajaba en el CACA.